Bueno, por ejemplo este botón. Mostar funciones de dibujo. Se usa mucho y por eso lo han puesto ahí. Se muestra aquí abajo una barra de herramientas para hacer dibujos. ¿Vale? Puedes hacer líneas. Pulsa y arrastra y hacemos la línea. ¿Vale? La línea tiene dos tiradores. Este y este. ¿Vale? Puedes hacer rectángulos. Pulsa y arrastra y tienes un rectángulo. Pero los rectángulos y la figura tienen un montón de opciones. Aquí arriba sale una barra con todas las opciones que tiene. ¿Vale? Color. Azul. Pero puedes poner el color que tú quieras. ¿Vale? El color de relleno que tú quieras. Incluso en vez de ponerle un color le puedes poner un gradiente. Mira. ¿Un gradiente? Mira. ¿Un gradiente? Bueno. Dígame. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Por aquí. La íbamos a cambiar de relleno. ¿Vale? ¿Qué es así? No. Pero si ahora lo estoy haciendo. Esta es la línea. Yo le voy a poner el borde de línea. Le voy a poner. Este aquí casi no se ve. Trazo fino. Le voy a poner un poquito más. Ahora sí se ve. Incluso le puedes cambiar color a la línea. ¿Vale? Rojo. Luego le puedes poner relleno. ¿Vale? O sea que le puedes cambiar el estilo de línea. Le puedes cambiar el grosor del relleno. Le puedes cambiar el color del relleno. Le puedes cambiar el color de relleno. Le puedes poner un gradiente. Un gradiente tiene dos colores. Vienen aquí un montón de gradientes. Este es muy bonito. Este es de dos colores regular. Tienes blanco y rojo. Le voy a poner lo que tú quieras. Y las mismas opciones tienen el resto de figuras. Es decir, tú puedes hacer el ISE. La ISE es esta. ¿Vale? Le puedes poner otro color si quieres. La línea más gruesa. La línea más gruesa. El relleno azul. Etcétera. ¿Vale? Luego, es que tiene un montón de figuras aquí. Líneas a mano alzada. Que es pulsar y arrastrar. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno. Tienes texto. Que el texto este es especial. El texto este no es más. No es algo que lo ponen. Tienes las llamadas. Que las llamadas son. Tú puedes editar texto y tiene una línea. ¿Vale? Tienes... Mira todo lo que tiene. Todos tipos de formas. Flechas. Y yo lo que quiero es que te pongas ahora a probar. Y a practicar. Tienes estrellas. ¿Vale? Cierto. ¡Que pasa!